En Buenos Aires y en todo el país se realizaron actividades por el Día Internacional de las Mujeres. El noticiero de Faro TV, 24 horas en la calle, estuvo presente el jueves 7 en la vigilia que se hizo en el obelisco y el viernes 8 en la marcha que partió de Congreso y terminó en Plaza de Mayo con la lectura de un documento que firmaron en conjunto diversas organizaciones de mujeres que integran una multisectorial. Hoy jueves 7 de marzo vinimos hasta el obelisco para acompañar a las MUMALA, las mujeres de la matria latinoamericana ellas están haciendo una vigilia cultural por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Estamos hoy a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche realizando una vigilia cultural que se llama Por Ella, Por Nosotras, Por Todas, Basta de Violencia contra las Mujeres. Bueno, es una manera que encontramos de visibilizar y de hacer público la violencia que seguimos sufriendo las mujeres que su expresión más extrema son los femicidios y que en nuestro país en la actualidad muere una mujer cada 35 horas en mano de su pareja o despareja por un femicidio. Lo hacemos a través de una carpa con una muestra interactiva donde quienes pasen pueden recorrerla y conocer un poco la historia del 8 de marzo y un poco la situación hoy en relación a la violencia que sufrimos las mujeres y a su vez hay un grupo de Mumala de Moreno que están haciendo un mural que ellas vienen acompañando y denunciando la violencia institucional que están sufriendo las hermanas Jara. A su vez tenemos también la radio abierta y ahora a partir de las 8 van a venir una cantidad de grupos y de músicas y de grupos musicales que vienen a dar su aporte y su voz para cada vez sumar más mujeres y más voces en contra de la violencia hacia las mujeres. Lo que pedimos a través de la emergencia nacional es que se le asigne más presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres que es el órgano del Estado Nacional que debería garantizar que nosotras no suframos ningún tipo de violencia y para ello tiene que elaborar políticas públicas que tanto prevengan como asistan como nos protejan. Un dato interesante que revela la Casa del Encuentro que es quien hace las estadísticas no hay estadísticas oficiales, ese es otro problema, es que muere una mujer cada 35 días que muchas de las mujeres que terminaron siendo víctimas de femicidio, el 10% había hecho denuncias previas. O sea, la ley plantea que se deben articular políticas con todos los ministerios tanto de economía como de salud, como de educación, que debe haber un observatorio de medios que esté denunciando cuando hay situaciones de violencia, que debe haber estadísticas y hasta ahora no hay nada concreto. Entonces las estadísticas que tenemos son realmente en base al estudio que hace de los medios gráficos la Asociación La Casa del Encuentro, que es una mirada que nos sirve muchísimo pero que es de apenas de lo que sale en esos medios gráficos. Hay un montón de situaciones que no llegan nunca a conocerse. Siempre me vinculé con la organización, acá también un poco, desde donde pude y las chicas me contaron de la actividad, entonces por supuesto que desde lo que hago, que es música, trato de acompañar las actividades que hagan. Hay artistas que son totalmente descomprometidas, artistas mujeres y artistas hombres que no tienen ningún tipo de compromiso con los dolores de nuestros pueblos, de nuestras mujeres, de nuestros hombres. Creo que eso va en cada uno, yo trato de que mi música sea solidaria, que me importa el dolor ajeno, me importa lo que le suceda a nuestros pueblos y trato de que mi música sea un poco el reflejo de eso, como denuncia, resistir desde la alegría, digo, bueno, desde ese lugar. Yo estoy acá acompañando a la organización Bumalá, Mujeres de la Matria Sudamericana, porque son luchadoras natas de los derechos de la mujer, porque lo están haciendo en Buenos Aires, lo hacen en todas las provincias y lo hacen también en todos los países de Sudamérica. La única manera que tenemos las mujeres para combatir este flagelo que nos está matando es estar en la calle y acompañar a las organizaciones que le traen mucho beneficio a las mujeres, porque se visualiza, la mujer empieza a aprender qué debe hacer en su camino de la violencia, los que ya los pasamos, seguimos acompañando, porque son demasiadas, se está muriendo una mujer cada 36 horas, hay un hecho de violencia cada 30 segundos en el mundo, parece muy grande el problema, pero si nosotros nos multiplicamos, seremos millones trabajando por esto. Gracias.